Bueno, claramente lo que dicen ustedes es cierto. Estamos en el Patinódromo Municipal de la Ciudad de Rosario, acá hay un video lagos, en donde estoy, como podrán ver a mis espaldas, con todo un equipo de patín artístico que se llama Adonia, porque son quienes han clasificado, después de pasar varias instancias de competencia, tanto regional como provincial, llegan a ser ahora nuestros representantes en el seleccionado argentino para el Mundial de Patín. Miren el equipo que hemos armado, digo hemos porque lo siento nuestro, porque son rosarinos, son santafesinos y están para representar, claro, porque nos representan a la bandera argentina, y estamos ya con ellos para que nos cuenten esto que mencionaban ustedes. Le ponen mucho esfuerzo, voluntad, pero todo a pulmón, porque la verdad es que necesitan poder juntar los fondos para ir al Mundial que se hace en octubre. Bueno, ya leen contarnos un poco, decíamos, todo un equipo que fueron pasando varias instancias, que merecen llegar hasta el Mundial, pero bueno, es costoso, hay que juntar el pesito por pesito. Contanos un poco cómo viene este trabajo que vienen realizando durante todo el año. Bien, bueno, primero buenas noches a todos los que estén mirando o escuchando. Sí, nosotros, en realidad, esta es una parte de lo que es Adonia, el grupo se llama Adonia, y bueno, acá está lo que es categoría small, pero también estamos en lo que es categoría show. En total somos 25 patinadores, patinadoras y patinadores, que venimos entrenando desde el mes noviembre, diciembre, que fue cuando se armó el grupo, y desde ahí hasta el día de hoy fue todo el proceso con un objetivo en común, que fue el que logramos en Villa María, que fue clasificar para el campeonato del mundo Argentina 2022, porque va a ser en nuestro país. Pero bueno, como dijiste vos, todo eso conlleva un esfuerzo económico, físico, mental, lo que ya sabemos como deportistas, pero económico muy grande, desde ya los principios de los torneos, que se arranca con un torneo local, luego un torneo provincial, y torneos nacionales, y la clasificación al mundial, y todo a costa de nuestro bolsillo. Claro, eso es otra de las cosas, porque le decía yo a los chicos, Ariel, pasaron otras instancias previas, regionales, provinciales, llegaron ahora hasta llegar a representar a Argentina, y toda esa instancia también fue puesto del bolsillo acá uno de ustedes, pero claro, ahora la competencia es mayor, necesitan llegar 25 patinadores, y estar unas instancias en Buenos Aires, que si bien es en Argentina, también tiene su costo. ¿Cuánto dinero tienen que recaudar? Bueno, buenas noches, así como lo dijiste, cada una de las instancias que fuimos pasando tiene un costo, eso es totalmente a cargo de cada deportista, si bien nosotros pertenecemos a la Confederación Argentina de Patín, que es el ente que lo regula, todos los atletas solventan los gastos que genera la disciplina, desde la indumentaria de práctica, la indumentaria de competencia, e incluso el equipo de Argentina es pagado por cada uno de los patinadores, que muchas veces es factor del truncamiento de la carrera del atleta. En las distintas especialidades que hay de patinaje artístico, hay deportistas que logran también llegar a esta instancia, pero lamentablemente van quedando en el camino porque no pueden solventarlo. Estamos hablando de patines, toda la ropa de entrenamiento y la ropa oficial. ¿Cuántos salen, por ejemplo, en unos patines oficiales que son los que también tienen que utilizar para competir? Todos los elementos de práctica son importados, en este caso son italianos, y, bueno, rondan en un promedio mínimo, te digo, de 200.000 pesos solamente los elementos de práctica. El equipo de Argentina que tenemos que adquirir, que consta de nueve piezas, sale 70.000 pesos. ¿Por unidad, o sea, por patinador? Por patinador, exactamente. La inscripción, por ejemplo, para hacer la eliminatoria al Mundial, estaba puesto en dólares, nosotros tuvimos que pagar 150 dólares cada uno, y también los tiempos son acotados, porque es de un día para otro. La semana, por ejemplo, nos dijeron, bueno, el viernes hay que pagar los gastos que genera el Campeonato del Mundo, que es solventado prácticamente por los mismos deportistas. Sí, Martín, iba a preguntar qué pasa con el apoyo local, ¿no? O sea, digo, porque están representando, primero representaron todo lo regional, porque estamos hablando de son patinadoras que de manera voluntaria, con el placer y la dedicación que le ponen, después pasan al provincial, pero todo eso hoy lleva la camiseta argentina, y no hay apoyo de ningún sector. No, la realidad es que todo lo hacemos nosotros, incluso hacemos eventos, ventas de lo que te imaginé, pizza, empanada, pastelitos, churros, eventos, tebingos, y bueno, ahora estamos encontrándonos con esta situación, que es abonar el costo del Mundial que se nos aproxima, ya, porque ya tenemos que poner el dinero, los tiempos son muy acotados, y tenemos que abonar 200.000 pesos por patinador, más la inscripción de 150 dólares. Martín, te escucho, me quedé un poco sorprendida con los valores, te digo. Sí, es increíble los costos que tienen que afrontar. La situación es la siguiente, ¿cómo se les puede ayudar? ¿De qué forma? Aquella persona que quiera colaborar, porque tienen un beneficio, juegan de local, pero también necesitan traslado, trasladarse no solo, estar esos días. ¿Cómo se colabora? ¿De qué manera se puede hacer? Claro. Bueno, esta vez no hicieron, por lo menos me contaron que a veces pasada hicieron pizza, que las vendieron muy bien, otras veces han hecho otras cosas para vender, pero en esta oportunidad, ¿de qué manera se puede colaborar con el seleccionador argentino que nos van a representar? Que es importante también motivar, porque esto es una disciplina, un deporte que también hace que entendamos la importancia que tiene esta disciplina en la ciudad. ¿Qué han decidido en esta oportunidad? Además de todo lo que estamos haciendo, bueno, vamos a estar compartiendo el CBU de nuestro delegado, que es quien lleva adelante todos los papeles y bueno, todo lo que es, claro, la parte administrativa del grupo y bueno, vamos a estar compartiendo su CBU para todo aquel que quiera, porque realmente esto se hace con lo que pueda, o sea, todo granito de arena suma. Nosotros tenemos que juntar 5 millones de pesos para antes de ayer. Entonces, contarle a la gente que ustedes clasificaban hace poquito, o sea, el 6 de agosto, porque hasta esa distancia estuvieron trabajando y compitiendo y recién ahora le dijeron, los chicos son ustedes el seleccionado que nos va a representar. Exactamente, nosotros fuimos pasando distintas instancias, Argentina por cada especialidad tiene un cupo de 3 plazas, así que bueno, había que ganarse esa plaza. Tiene 2 ya. Sí, los dos equipos que conforman el equipo Adoña, los dos fueron clasificados al Campeonato del Mundo. Son los mejores, digamos, decilo. Sí, bueno, ya está. Son los mejores. Ya que vos lo decís. A ver, hay que apoyar, nosotros decimos, es, sí, sí, te escucho, Fla. Más que nada, quería que le preguntes, sabiendo todo este panorama, sí, porque desde el desconocimiento lo pregunto, si hay alguna asociación, agrupación que representa su actividad como patinadores, que puedan ser intermediarios, y la siguiente pregunta es, intermediarios de una gestión oficial, con instancias municipales, provinciales, inclusive nacionales, para de alguna forma regularizar y realmente hacer efectivo un pedido de apoyo, porque el patinaje artístico no es la única actividad que es profesional y que también compite a estas instancias que no tiene el apoyo. Ya sabemos que el fútbol se lleva todo, detrás vendrán el automovilismo, otras actividades como el básquet, pero hay tantísimos otros deportes que quedan de lado y que quedan en estas situaciones. Sí, sí, es cierto. Bueno, lo que dice Flavia es lo que hablábamos fuera de cámara, ¿no? Esta cuestión de que son deportes que no tienen el apoyo de ninguna confederación, ninguna asociación. Ustedes decían, estaban dentro de la confederación de patín. Claro, está regulado. Está regulado, pero no tienen banca económica. Claro, no tiene perfil profesional, es un deporte amateo. Entonces, los clubes a los que nosotros pertenecemos o los municipios no tienen la solvencia para poder costear un deporte que si bien es amateo, tiene todo el perfil de un deporte profesional porque genera muchos gastos, es una movida súper importante. Este campeonato mundial es de todo lo que es deporte de ruedas y dentro de ruedas está el patín artístico. O sea, nosotros estamos dentro de ese... Por eso, Silvina Bordiñón, que es la entrenadora, hace una aclaración. Nosotros nos toca en Buenos Aires porque está dividido en dos sedes, que una es en San Juan, una parte del campeonato se va a realizar allá y la otra parte, todo lo que es artístico, tiene como sede en Buenos Aires Capital. ¿Y no se ha acercado nadie en Nación, del área de deportes, la Secretaría de Deportes de Santa Fe tampoco? Pregunto, ¿no? Porque... No, Ari. En realidad, vamos a hacer una salvedad. Una salvedad. Sí, hay un acompañamiento, obviamente, por supuesto, pero la cantidad de atletas que hay dentro de lo que es los deportes amateur no alcanza a acompañar a todos. Entonces, obviamente, el acompañamiento que puede ser con este tipo de costo, que es todo un valor a precio internacional, que a nosotros no nos beneficia, se hace inalcanzable. Para nosotros, y eso... Sí, a todas las otras disciplinas que son amateurs. A todas las otras disciplinas y obviamente, tanto la confederación o el municipio o quien quiera acompañar cuando se encuentra con estos números tan elevados, es difícil poder apoyar. Esto no es fútbol. Entonces, no tiene tampoco para muchas entidades o quizá para firmas importantes el atractivo que tiene otro deporte que a lo mejor puede ser mucho más redituable. Bueno, pero yo les voy a mostrar por qué es tan importante acompañar a la selección argentina que nos van a representar en octubre. El 24 de octubre tienen que estar viajando. Se van a quedar hasta el 6 de noviembre. Necesitan el apoyo de todos nosotros porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Hay que poder acompañar estas iniciativas que estamos hablando de diferentes clubes, diferentes personas que se agrupan para poder hacer una disciplina y nos representan. Llevan nuestra bandera. Es un orgullo. Pero después todos estamos contentos en celebrar las victorias y los triunfos que traen las diferentes selecciones en las diferentes disciplinas. Les voy a mostrar con los chicos. Los invito para... Tenemos que... ¿Qué pasó ayer? No, los datos. Que no pase el teléfono. Se nos pasaron todas las... La batalla pusimos abajo el cd. Sí, el teléfono por el que se quiera comunicar, el Instagram, todo. Para que se queden tranquilos. Los invito para que veamos por qué vale la pena apoyar a Doña Argentina. De esta manera vamos a empezar a deleitarnos. Además, indudablemente, son muy cortos los tiempos. Clasificaron hace muy poquito y si hay algo que entorpece la llegada del mundo siempre es la burocracia y la pérdida de tiempo. Claro, y los tiempos. Totalmente. Mientras ustedes conversaban estaba saliendo el alias de la cuenta bancaria para que quienes puedan colaborar y yo insisto con esto obviamente que lo importante sería formalizar y sistematizar un procedimiento que sea oficial en el cual las instituciones que participan y que llegan a estas instancias tan importantes coinciden en lo que decías. Es decir, después la foto con la bandera argentina nos encanta a todos cuando se logra la medalla, el título, la copa, lo que fuere. Pero esta es la instancia previa y esta es la instancia donde es silenciosa, no se nota. Donde hay que estar. Ahí hay que estar para poder llegar a la siguiente. Entonces es importante y sería importante que todos estos reclamos generen este puntapié de en algún momento los estados en congruencia pudieran sistematizar apoyos para que todas este tipo de actividades amateurs pero que tienen trabajo profesionalizado puedan llegar a estas situaciones sin tener que pasar por esto, ¿no? Sí, aparte cerrando con esta imagen que es maravillosa de la coreografía que han armado para poder presentarse en Buenos Aires en este mundial de partín artístico es señalar esto que decían ustedes. El deporte se marca como una de las principales herramientas para poder brindar diferentes opciones a las familias a los jóvenes a quienes quieren abocarse a una disciplina deportiva o artística que pueda brindarle herramientas diferentes a salir a la calle encontrarse en un club tener una responsabilidad acá está reflejado hay un grupo de personas que ponen su tiempo su ubicación y su bolsillo para poder llegar a esta instancia y hoy llevan la camiseta argentina así que ahí está la invitación para todos aquellos que puedan un pequeño granito de arena hace la diferencia Muchísimas gracias